Está mirando, está mirando a mí What? ¿Qué haces? Es que me está mirando así ¿A esto hay 2 y 1? 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 ¿No te quedes sordo o qué? ¿O no tienes orejas? Escuchame ¿Qué te haces? ¿A esto hay 2 y 1? ¿Te haces el agua? ¿A mi cuida de muerte? ¿A esto hay 2 y 1? Es que no es 2 y 1 ¿A esto hay 2 y 1? laughing ¿I Mansura era el agua? No, no, no me he我就 Estaba nervada ¿No te quedé perdón? Y te quedé perdón ¿No te quedé perdón? ¿Estou nervyos? No, me has como una zinciría O que no confío O que es nervyos ¿A esto hay 2 tienes? ¿Vas, este Videoía a성m breast de Gamis?